Sacar puntos en un campo como el Wanda es muy complicado contra un gran equipo. Lleva muchos años haciendo las cosas muy bien. Este año ha hecho grandes fichajes con muchísima calidad. Al final han cambiado un poquito el estilo de juego. Ahora tocan más, intentan meter buenos centros con dos delanteros muy grandes. Y bueno, si se mira por ese lado, bien. Si se mira por el lado, que toda la segunda parte yo creo que el equipo ha hecho un gran partido para llevarse más de un punto, al final nos vamos contentos, pero sí que es verdad que sabiendo que podríamos habernos llevado más. Al final nos han marcado de penalti y en la segunda parte hemos cambiado un poco. Hemos metido dos medios centros. Dani se ha ido un poquito más adelante y yo creo que por banda, dos contra uno, metiéndose el extremo por dentro les hemos creado mucho peligro. Y bueno, aparte del gol, que ha sido un golazo de falta de Dani, hemos tenido un par de ocasiones más para ponernos por delante. También hay que decirlo que ellos también han tenido sus ocasiones y bueno, yo creo que es un partido muy bonito. No sé si para el aficionado, pero para un jugador jugar aquí en el Wanda contra un gran equipo este tipo de partidos es una pasada. Bueno, es un poco la sensación que queremos transmitirle a todo el valencianismo y a toda la gente que nos sigue. Que este equipo nunca se rinde, que este equipo al margen de irse en el descanso pues con un resultado adverso pues intenta darlo todo, intenta hasta el último minuto pues llevarse el partido y así ha sido. Volver a casa ahora con las familias, descansar y mañana ya el objetivo puesto en el partido de Champions que para nosotros es también muy muy importante pasar de ronda porque queremos hacer un gran año y hacer un gran año pasa por competir todos los partidos. La Liga Francesa es también muy competitiva, tengo compañeros que se han ido para allá y me lo están diciendo, son equipos aguerridos, fuertes, poderosos en el cuerpo a cuerpo y bueno, todavía el míster no nos ha puesto vídeos pero supongo que esta semana, entre mañana y pasado los veremos y sabemos que va a ser muy complicado pero bueno, yo creo que hoy hemos demostrado que el equipo quiere, el equipo está y el equipo quiere sumar de tres en tres. ¡Gracias!